Dani Alves se disputó su primer partido en el Sao Paulo, lo hizo vistiendo la insólita para él, camiseta número 10, jugó en esa posición y encima marcó el único gol del partido. El Sao Paulo venció 1 a 0 al Ceará en la Serie A de Brasil y subió al quinto puesto de la tabla a 5 puntos del líder, el Santos, aunque con un partido menos. Alves se acomodó en el centro del campo para dejar que Juan Fran, el ex futbolista del Atlético, jugara como lateral derecho. Incluso es Juan Fran quien mete la pelota al área, que luego acaba llevándose Alves para marcar el tanto. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.